Tenemos esta necesidad urgente y perentoria. Necesitamos sacerdotes para nuestras diócesis y para la Iglesia Universal. Pidamos a San José que nos eche una mano en el asunto. Él entiende de esto. A él le ha encomendado Dios el cuidado de Jesús, el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Que siga cuidando de los formadores del seminario y cuide de todos los que son llamados al sacerdocio. Dios sigue llamando porque cuida de su Iglesia, pero a muchos no les llega la llamada por las interferencias de otros ruidos en las que vivimos y otros tantos sienten dificultades en la respuesta y necesitan apoyo de toda la comunidad cristiana. La renovación de la Iglesia vendrá por la santidad de los sacerdotes y el fervor de los seminarios, repetía San Juan de Ávila. Esto no es ningún clericalismo. Es la naturaleza de la Iglesia que Cristo ha fundado sobre el cimiento de los apóstoles. El sacramento del orden constituye en sucesores de los apóstoles a los obispos y en su medida a los presbíteros, colaboradores de los obispos. Sin sacerdotes no hay Iglesia, no hay Eucaristía, no hay evangelización completa. Pidamos insistentemente al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies que es más abundante hoy que nunca. No busquemos alternativas que no las hay. Pedimos sacerdotes según el corazón de Cristo que San José nos alcance muchos y santos sacerdotes para nuestro tiempo.